Este fin de semana estudiantes de primaria y secundaria con discapacidad se dieron cita en el Instituto Nicaragüense de Deportes para participar del acto de apertura de los Juegos Nacionales Escolares 2024. Una vez más estamos aquí con el evento de los niños con discapacidad. En este año hemos reunido los dos niveles, que es el nivel primario de 12 a 15 años y el nivel secundario que es de 16 a 19. De los 16 departamentos que tenemos, escuelas, centros de estudios especiales, logramos reunir a 13 de ellos. Este año nos fue súper bien, tenemos 186 niños, es una muy buena cifra para los Juegos, hemos ido mejorando bastante. Durante los Juegos Deportivos, más de 180 jóvenes desarrollan sus habilidades en las disciplinas de atletismo, natación y golbol, lo que les ha permitido mejorar su agilidad y fortaleza física. Yo participo en la carrera de 100 y 200 metros, soy participante de personas con discapacidad, soy sorda, y el día de hoy estamos muy contentos, muy alegres porque estamos de diferentes departamentos del país acá. El día de hoy nosotros como estudiantes de los diferentes departamentos estamos participando en este festival escolar y nos hemos sentido muy contentos, es parte de nuestra fortaleza porque estamos participando en atletismo, bala, lanzamiento de jabalina, salto, carrera de relevo. Damos gracias a Dios verdaderamente por el poder que nos está dando en este momento de participar. Espero que todos hayamos participado muy bien de cada uno del departamento y esto es una práctica del deporte. Es algo difícil para nosotros, pero es algo que para el futuro nos va a servir como ganadores y que seamos de éxito. Cabe destacar que los mejores atletas representarán a Nicaragua en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos que se realizarán en Panamá del 12 al 17 de noviembre del presente año. Para TV Noticias, María René González.